Conmigo están Sonia Villaverde, Inicio de Pagan, también de programas. Somos el grupo analítica solar independiente, por eso lo doy grupo así. Y nosotros buscamos ser un ente que genere confianza, sobre todo para agricultores y pequeños negocios en áreas rurales, moverse en energía solar, ya que no somos un ente que buscamos vender nada, sino de verdad decirles lo que necesitan para estimar cuántas placas necesitan y qué sistema solar es más que les conviene. Y nosotros también podemos conectarlos con compañías de instalación de confianza que conocemos y podemos enviarles la información, que ya la hacemos, para que entonces ellos envíen sus estimados y ustedes puedan comparar con nuestro asesoramiento qué más les conviene. También recientemente, que lo vamos a hablar al final, añadimos un programa para asistir a agricultores y pequeños negociantes con el programa REAP del USDA, que son, ellos dan hasta 50% en suspensiones para equipos solares o de energía renovable, o así mismo para reemplazar máquinas que sean ineficientes. Adicional al grupo así, tenemos otros dos programas en la fundación, uno es Solar IT, donde se adiestran individuos para que les interese diseñar el sistema fotovoltaico. Todos nosotros cogimos ese taller, de ahí salió Sony a Missotti, el equipo de grupo así, y salen preparados para diseñar. Parte de lo que vamos a enseñar hoy es el sistema que se utiliza y la forma en que diseñamos los sistemas solares. Y también tenemos el programa PRECAP, que entonces es educación y mentoría para ya aquellos pequeños negocios o organizaciones que ya saben que quieren moverse a energías renovables, no tienen que ser solar, y quieren educarse en cómo hacerlo, qué planes de negocio necesitan, qué ayudas son las que más les convienen. Pues todo eso se les ayuda y se les asignan mentores para que los acompañen en el proceso hasta que puedan crear el proyecto solar o instalar sus placas solares. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a hablar de qué es un análisis del sistema solar, qué términos debe conocer, factores que consideramos para análisis fotovoltaico, sobre todo en fincas. Y entonces vamos a ver un ejemplo, un diseño en vivo, y vamos a enseñarles un informe y al final también vamos a hablarles del programa RIP. Cuando hablamos de análisis del sistema solar, aquí traemos un ejemplo de una finca. En este caso, ellos sí tienen espacio y un techo donde caben las placas, no siempre en las fincas hay espacio y un techo, que en ese caso entonces se tendría que hacer placas en suelo, no en techo. Pero en este caso, vemos que el consumo anual actual basado en energía eléctrica o en generadores, ¿verdad? Es de 14.000 kilovatios hora, que es un término importante. Cuando se le diseña su análisis solar, se le diseña un sistema que le va a estar generando 14.421 vatios hora. Casi no se ve la pantalla. Compañeros, ¿ustedes la ven? Puede ser un tema de señal, Luis. No sé si tiene buena señal. Entonces, en este caso, ah, bueno, en este caso, tienes razón, que ponen lo más grande. Aquí se calculó lo que se conoce como risk placement factor de 101%. Lo recomendable, ¿verdad? Es de 100 a 115%. Más allá de 115, no se recomienda. Pero siempre se recomienda diseñar por encima de 100% de la necesidad actual, considerando la tía de lluvia, la tía de poco sobra, asegurar que se pueda generar suficiente. Esto era un saborcito. Vamos, ¿verdad? El training como tal es cómo llegar a poder finalizar un diseño como este. Y entendemos que esto es súper importante, sobre todo dado, ¿verdad?, el lugar donde estamos como a islas y las cosas que hemos sufrido ya con los diferentes huracanes. Y sabemos que los huracanes, ¿verdad?, dado la infraestructura que tenemos eléctrica, pues a la que venga un huracán, como ya sabemos, se nos va todo el sistema eléctrico y nos quedamos sin operación. Entonces, el movernos de energía renovable no solamente es mejor para el ambiente, sino que también ayuda a darle continuidad a la operación. Y parte de nuestra razón de ser en grupo así es asegurar que los pequeños negocios agricultores continúan operando, porque si continúan operando, los pequeños negocios, las comunidades también continúan operando. Un elemento importante que se considera cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos es lo que se llama horas pico, que es la cantidad de energía que recibe un metro cuadrado de superficie. En el caso de Puerto Rico, somos un área con bastante, ¿verdad?, área de sol, que recibimos sol bastante directo. Así que nuestras horas picos se consideran altas, que van entre los 4 hasta los 5, dependiendo de la zona. Vemos que abajo, en el área sur, es más rojo. Ahí las horas picos son más altas, ¿verdad? Está entre los 4.8 a 5. Y en el centro de la isla, pues estamos más amarillos, pero como quiera, es unas horas picos que se consideran altas. Esto se considera dentro de las fórmulas que se usan para calcular cuántas placas hacen falta. Y a pesar de que a veces decimos, ah, estamos en la montaña, el sol no se siente tan fuerte, o llueve mucho, no importa. No importa cuán altas estemos, las horas picos en Puerto Rico son excelentes. O sea que, como quiera, se recibe suficiente sol. Suficiente energía eléctrica, energía solar. Entonces, cuando hablamos de energía solar, siempre se va a pedir la factura de luma, ¿verdad? Ahí, cuando ya nosotros sabemos, cuando vemos una factura residencial, sabemos porque usualmente el comportamiento es que en Navidad, sobre todo en Febrero, es más bajito. En Febrero siempre es el año mes más. Más frío, aunque no parezca. Y en verano tiende a aumentar porque, ¿verdad? Pues los aéreos acondicionados los prendemos, ¿verdad? Y entonces hace mucho más calor. En negocios, algunos negocios, depende del negocio, el comportamiento varía, pero por lo general, los negocios van a tener un comportamiento más estable, donde entonces, aunque haya frío en Febrero, enero o enero o marzo, como quieran los aéreos que se nos siguen prendidos, ¿verdad? Porque es un negocio. Y en verano quizás vemos un aumento, como vemos aquí, que dice junio, ¿verdad? Está más altito, pero no es tan drástico. Claro, esto depende del negocio y si tiene temporada alta o no, si funciona con aéreos acondicionados o no, ¿verdad? Dependiendo de los equipos. Y la factura de Luma siempre nos va a dar, perdón, una idea general del consumo del negocio. Sin embargo, no es lo único que miramos, porque sobre todo en las residencias, típicamente con la factura de Luma estamos bien, porque no hay tanto equipo de alto voltaje, no hay equipos que consuman, Que tengan picote corriente, que les vamos a hablar. Pero en negocios, sí hay de todo tipo de equipo, incluso hay equipos que funcionan con generador, así que no van a reflejarse en la factura de Luma. O como el caso del agricultor Luis que nos escribió por aquí al principio, probablemente todo es nuevo, así que la factura de Luma no le funciona, porque no tiene todavía energía eléctrica. Así que hay otras cosas que se hacen para estimar el consumo necesario para poder estar en las placas. Y esas son cosas que se consideran más allá de la factura. Así que siempre se va a pedir la factura, pero en caso de los negocios y sobre todo de agricultura, nunca es suficiente. Siempre hay que ir más allá. Otro factor importante que tampoco lo refleja la factura de Luma es el comportamiento diario de energía. O sea, ¿en qué horarios es que funciona el negocio? ¿Qué máquinas tienen que estar encendidas desde qué hora? Una cosa es el encendido de las máquinas, otra cosa es la atención al cliente. A veces decimos operamos de 8 a 5, pero quizás hay máquinas funcionando desde las 5 de la mañana. O hay otros negocios como este ejemplo que operan 24 horas sin cesar. Así que hay que considerar esas cosas. Y sobre todo, ver desde qué horas que se necesitan encendidas las máquinas para asegurar que si no hay luz solar en ese momento, tengamos baterías suficientes para que el negocio pueda seguir operando en esos horarios. Entonces, todo el sistema solar va a tener unos equipos básicos, ¿verdad? Tenemos los paneles solares, tenemos el inversor que va a convertir la energía DC que reciben los paneles solares a energía AC, que es lo que típicamente los equipos en las propiedades o en los negocios es con lo que funciona. Usualmente vamos a tener un metro que mide tanto lo que es pasa de energía solar a energía eléctrica o a las enceres, asimismo como lo que pasa de energía eléctrica hacia la propiedad. Y entonces tenemos la red, que eso va a depender del tipo de sistema que tengamos. Por ejemplo, tenemos los sistemas fotovoltaicos on grid que son directamente, están conectados a energía eléctrica, no usan batería, así que si el sistema deja de funcionar en mi sistema solar, pues automáticamente se activa la energía eléctrica. Y de noche también, ya que no hay baterías, pues se usan en la red eléctrica. Están los sistemas off grid que no funcionan, no se conectan a la red eléctrica, así que ahí la importancia de las baterías es crítica, porque en el caso de horario sin sol o en el caso de que las placas no estén generando energía, pues ahí las baterías son súper importantes. Y hay que asegurar eso también, tener placas suficientes para alimentar tanto el consumo de las máquinas como rellenar las baterías. Y tenemos los sistemas híbridos que son los más comunes hoy en día, que entonces combinan tanto conexión a la red eléctrica como conexión con baterías. Así que, en el caso de que la red eléctrica deje de funcionar, pues ahí podemos tener las baterías de noche que estén operando, ¿verdad? Y entonces, ahí también vemos el concepto de medición neta, que básicamente es donde el exceso de energía solar que se produce durante el día que ya nuestras máquinas de producción no van a consumir, pues lo podemos netear, ¿verdad? Lo podemos netear con los horarios sin sol donde sí consumimos energía eléctrica. Entonces, es como si le estuviésemos vendiendo la energía de exceso de energía solar a energía eléctrica. Entonces, ahí el costo se nos va a cero. Entre lo que nosotros le pagamos a energía eléctrica y le vendemos, pues tenemos medición neta, ¿verdad? Que se netea. Y entonces, un concepto importante cuando hablamos de energía eléctrica y solar son los kilovatios horas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de energía solar queremos enfatizar la diferencia entre kilovatios y el concepto de horas. Así que siempre vamos a estar viendo cuántos kilovatios consume X máquina o X sistema y por cuántas horas está corriendo. Así que aquí tenemos un ejemplo de factura de luma donde, ¿verdad? Tenemos kilovatios hora mensual, tenemos por día consumo diario, tenemos la comparación del mismo mes anteriormente, ¿verdad? Así que siempre hablamos de kilovatios horas cuando hablamos de energía. ¿De qué se componen los kilovatios, ¿verdad? Y los kilovatios horas. Pues hay un tema que es el voltaje y usualmente toda máquina va a tener un voltaje específico. El voltaje si nos imagináramos una manguera de agua el voltaje es la fuerza con la que el agua se está moviendo, el empuje. Versus la corriente y siempre hablamos de corriente y tenemos la A de amperes que es como se mide corriente que es cuánta agua pasó por la manguera. En este caso cuánto es el flujo de partículas con cargas eléctricas. Cuando combinamos voltaje con corriente y lo multiplicamos nos da watts que es la potencia, ¿no? Y digamos la fórmula watts es voltaje por corriente. Entonces, si dividimos los watts entre miles o si tenemos 5.000 watts los dividimos entre miles solo da 5 kilowatts, ¿verdad? Así que tenemos los kilowatts. Eso combinado con cuántas horas está consumiendo energía un equipo durante un periodo de tiempo pues nos da el consumo eléctrico que son los kilovatios hora. Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de las cargas. Hablamos también de los kilovatios hora que requiere un equipo para funcionar. Vamos a hacer un ejemplo sencillo del día a día. Tenemos un abanico con 120 voltios que consume 0.62 5 amperes. Así que para operar es un abanico de 75 watts. 120 por 0.625. Pero en una hora ¿cuántos watts consume? pues entonces lo multiplicamos por una hora nos da 75 vatios hora. Si eso lo multiplicáramos por 2 horas o 3 horas pues seguimos ahí nos da los cuántos vatios hora son necesarios para que ese abanico funcione. Cuánta energía eléctrica nos va a consumir. Eso lo llevamos también a energía solar. Así que hablamos de los kilovatios hora que es lo que aparece en la factura del hume en base a eso nos cobran las diferentes cosas. Sin embargo como mencionamos al principio no todo lo que hace falta para hacer análisis horario sobre todo para negocios y fincas está en las facturas del hume. Por ejemplo las facturas del hume no nos dicen cuáles son las cargas críticas. Cargas críticas son aquellos equipos que necesitan seguir operando no matter what. O sea que son equipos que en casos de apagones y casos de emergencia son vitales para la operación de negocios. Por ejemplo las neveras en el caso de diferentes tipos de comercio si se nos dañan las neveras perdemos el inventario de alimentos. Igual para fincas muchas veces las bombas de agua son cargas críticas porque si no tenemos el agua fluyendo no tenemos cosecha se nos dañan las cosechas. Y así sencillamente hay que ver cuáles son los equipos que tienen que estar operando constantemente solamente 24 horas y a esos equipos hay que entender cuántos vatios utilizan cuántos voltajes cuántos amperes y por ejemplo cuántos vatios para poder estimar sobre todo cuántas baterías van a necesitar para operar. En el caso hay muchas veces dependiendo del sistema solar que se descoja se separan unas placas específicas para cargas críticas para asegurar que ese circuito esté separado para esas máquinas que necesitan seguir operando y que si se daña el resto del sistema no impacten las cargas críticas. Aquí vemos un análisis de consumo que nosotros típicamente hacemos para cargas críticas o para equipos que consumen la energía sobre todo si el agricultor o pequeño negocio tiene equipos en generador que eso no sale en la factura de luma pues nosotros procedemos a hacer un análisis como este también para las cargas críticas y para equipos que tengan picos de corriente que vamos a hablar ya mismo. Así que en este ejemplo tenemos una tostadora de café despulpadora de café asumiendo que esto es una finca de café tenemos dos freezers tenemos un aire acondicionado y una máquina de café express para servir el café. Ahí vemos los voltajes para cada uno de los equipos tostadora 240 freezers 110 cuántos amperes consumen cada uno eso lo multiplicamos y nos da los watts que es la potencia entonces ahí consideramos cuántas horas al día cada uno de su equipo está funcionando el tostadora de café es 3 horas al día los freezers son 16 horas al día el aire acondicionado 8 horas al día entonces eso nos da los vatios hora que ahí ya lo dividimos entre mil y nos da los kilovatios hora así que 4.4800 por 3 entre mil nos da 14.40 ahí vemos cuántos días a la semana operan esas máquinas porque no todas las máquinas operan todos los días ¿verdad? y entonces multiplicamos kilovatios hora por días a la semana ahí nos da el consumo mensual bueno lo multiplicamos por las semanas al mes si no está el consumo perdóname aquí tenemos los días al mes entonces podemos calcular el consumo mensual y el consumo anual perdóname ustedes saben que está la influenza por ahí y me cogió en el fin de semana entonces con esta información por eso es que la factura de luma si la tenemos es muy buena si no tenemos factura de luma o tenemos equipos que funcionan con generador como quiera podemos hacer un análisis de consumo estimado claro idealmente siempre vamos a decir se recomienda hacer un estudio de cargas que donde va un perito y mide cuánta energía es que consume realmente una máquina siempre eso es lo ideal sin embargo conlleva costo y este análisis de consumo es igualmente efectivo si está bien estimado así que para negocios nuevos a veces le decimos dinos qué máquinas tienes cuánto estimas que van a estar operando y le hacemos un análisis en Excel que luego entonces lo llevamos a placas con esta información de kilovatios horas mensuales y anuales es que podemos estimar cuántas placas va a hacer falta para su sistema en el caso de equipos le mencionamos que así mismo tenemos los equipos con picote corriente que en este caso aquí tenemos bombas de agua esto es una finca en Santa Isabel hay equipos que quizás una vez ya se encienden ya el consumo es bastante regular y no es tan alto pero al encenderlo si requiere es como si fuese un pico un encendido alto y ahí es importante para los inversores que se estiman para el sistema solar ese inversor tiene que poder aguantar el pico de corriente por eso la factura de luma no es suficiente o sea que hay que poder encender cuántos es el voltaje y los amperes de los equipos con picote corriente para poder estimar el calcular de bien qué inversor necesita por ejemplo aquí tenemos de esa bomba que les estamos enseñando este es el sello que tiene la bomba con la información de consumo eléctrico y aquí vemos que dice los voltajes va de 380 a 460 y usualmente cogemos el más alto para irnos a la segura sobre todo en los temas de picote corriente tenemos los amperes que aquí va de 5,3 a 66 cogemos el 66 que es el más alto y eso es lo que entonces lo llevaríamos a la tabla que ya les mostramos y calcularíamos sin embargo en este caso también esta máquina incluye caballos de fuerza que sabemos que los agricultores estos son un tema que usan mucho caballos de fuerza y también incluye kilovatios así que cualquiera de estos datos nos lo pueden proveer y los usamos para calcular cuánto es el consumo eléctrico y el pico de corriente de esa máquina eso lo combinamos con cuántas horas está operando esa máquina que esta bomba si mal no recuerdo eran 3 horas al día 7 días a la semana pues da los kilovatios horas para esa máquina aquí tenemos un ejemplo también para fincas donde entonces tenemos 2 bombas de agua y tenemos una bomba de 5 caballos de fuerza o sea que si usted provee caballos de fuerza como quiera podemos estimar el consumo eléctrico porque hay unas tablas de conversión que se utilizan por ejemplo aquí 5 caballos de fuerza es igual a 3730 watts eso es lo que vemos aquí calculado eso lo multiplicamos por las horas de consumo de funcionamiento diario y las 10 a la semana entonces nos lleva al consumo mensual y consumo anual y con eso podemos proceder a hacer los cálculos de cuántas placas necesita pero eso no es lo único hay otras cosas que lo vamos a hablar ahora con Sonia que nos va a llevar por un ejemplo de un diseño en vivo sin embargo hay otros tipos de sellos que nos proveen información de cuántos kilovatios hora consume los equipos en este caso anualmente y entonces eso también lo podemos llevar a diario dividiéndolo en 365 días pero antes de entrar a un diseño de sistemas fotovoltaicos y vamos a ver ya mismo uno con Sonia siempre hablamos de eficiencia energética porque si calculamos placas solares para equipos que son antiguos o que consumen un montón de energía eso no es eficiente así que va a estar comprando un sistema de placas mucho más alto de que realmente necesita así que aquí tenemos un ejemplo de lámparas bombillas tenemos los incandescentes halógenos florecentes y las LEDs donde las incandescentes consumen 100 watts las LEDs son de 15 watts y asumiendo un periodo de consumo o de uso de 5 horas cada uno diariamente durante el año completo podemos calcular que las incandescentes van a consumir 53 dólares o costar anualmente versus unas LEDs que van a costar 8 dólares anualmente así que nada más con bombillas podemos empezar a ver los ahorros de movernos a la eficiencia energética esto lo podemos extrapolar a máquinas de alto consumo de alta potencia que entonces consumen mucho más en el eléctrico así que antes de movernos a placas solares veamos que tenemos las máquinas más eficientes posible y como mencionamos el USDA ofrece ayudas para agricultores para reemplazar máquinas y moverse eficiencia energética aquí les estamos enseñando un ejemplo de una finca de café esto es centro tan amas en adjuntas porque hay varias cosas que a la hora de diseñar para agricultores tenemos que considerar por ejemplo en este caso ellos tienen techo este techo es donde están las máquinas del café pero no necesariamente vemos que es un techo de zinc o de galvalon no necesariamente ese techo puede aguantar las placas solares y cuando decimos aguantar pensamos a veces que es el peso hacia abajo pero no es el peso en el caso de que vengan vientos huracanados o vientos de tormenta y es ese espacio entre el techo y las placas por ahí ese viento entra y si el techo no está bien aguantado se va el techo por las placas así que cosas que hay que considerar uno la finca tiene un espacio de techo porque es más ideal instalar en techos que en suelo es más barato y requiere menos permisos pero no siempre las fincas tienen techo entonces si tienen techo hay que asegurar que el techo esté bien sostenido y usualmente si son techos de zinc o galvalon o de madera se les va a mandar hacer un estudio estructural y el instalador que va a instalar va a tener que hacer un estudio estructural para asegurar que el techo aguante entonces de no tener el techo suficiente pues ahí sí habría que buscar espacios en suelos donde poner las placas aquí vemos diferentes máquinas que vemos que algunas son antiguas otros tienen diferentes usos y motores y todas esas cosas habría que considerarlas una a una cuál es el consumo de cada una de esas máquinas en este caso esta máquina que es una tostadora funciona quemando este material esta pajilla o sea que en ese caso esa máquina no se conecta al sistema eléctrico porque funciona ella sola quemando pajilla así que esas son máquinas que no habrá que considerar en el consumo para placas solares finalmente otra cosa que hay que considerar y eso lo vamos a ver con Sonia también es si hay equipos como bombas de agua que están muy lejos de la propiedad pues entonces quizás hay que ponerle las placas solares cerca de la bomba de agua entonces son cosas que habría que considerar ahora de hacer el diseño voy a dejar aquí a Sonia que entonces va a ser un diseño en vivo para que puedan ver cómo funciona Buenas tardes a todos déjenme ir a la página del aquí este es el sistema que usamos el programa que utilizamos para hacer el análisis de sistemas fotovoltaicos se llama INAX y aquí básicamente ya para este caso se entró la información del cliente se entró importante tener su dirección coordenadas y demás porque como ven aquí en este ejemplo nosotros diseñamos justo encima de la localización y como Queren enseñó inicialmente en Puerto Rico tenemos diferentes puntos de irradiación todos muy buenos pero sí hay diferentes puntos de irradiación así que nosotros diseñamos considerando ese impacto solar en ese techo específicamente este como pueden ver aquí y por cierto les iba a decir si quieren ver algo que no ven porque están más chiquititos pueden darle suma a la pantalla en su computadora para acercar la información si no ven tan cerca aquí en la parte de settings una de las cosas que primero decidimos si vamos a hacer una instalación en techo o va a ser en piso como esta finca de por sí si tiene un techo de galvalum y el dueño pidió que hiciéramos el análisis encima del techo pues estamos diseñando encima de techo como van a ver tenemos este techo aquí que es plano y tenemos acá un techo de dos aguas con una extensión que aparenta ser horizontal y vamos entonces a diseñar en este caso en los tres techos porque no hay suficiente espacio en este techo para todas las placas que necesita comparando el consumo energético de este cliente o sea que hacemos fixed roof mount podemos decidir inicialmente si vamos a hacer la orientación del panel que sea horizontal o vertical en este caso vamos a decidir la inclinación del panel los paneles solares pueden tener una inclinación entre 5 grados y a 18 grados en Puerto Rico es recomendable que sea entre 7 y 15 una de las recomendaciones en general así que le vamos a poner este 7 voy a dejar la inclinación del techo en cero esto es para el espacio entre los paneles voy a dejar lo que está ahí que el sistema genera automáticamente y después podemos trabajar con esos detalles aquí también está la parte del setback esto es cuánto apartamos estas placas del borde del techo esto lo podemos decidir en la próxima parte aquí entonces tenemos las opciones de los de los tipos de paneles que podemos escoger y es importante que se tenga una idea de que no todos los paneles son iguales hay paneles de 400 watts de 435 450 300 o sea que hay de más chiquitos a más grandes sepan que ahora entiendo que salió o que van a salir paneles de 700 porque sean más grandes no necesariamente son los mejores o sea que tenemos que ver que es más conveniente para el diseño específico de su negocio yo voy a escoger aquí Canadian Solar que es un panel de 450 ok entonces aquí voy a a diseñar perdón voy a escoger mi techo para poner las placas así que voy a crear un borde de este techo vamos a ir para abajo aquí no me está aceptando esto hasta aquí ok no déjame salir aquí porque voy a darle un poquito a ver si puedo ajá perdonen pero es que esto no es muy común pero salió se me metió esta parte en el medio así que voy a comenzar aquí ok pues aquí voy a bordear de nuevo este techo y el sistema me va a tirar unas placas automáticamente me está tirando ocho placas este me está tirando el Asimuth a 152 1.95 esto es la orientación hacia el sur las placas reciben mejor irradiación solar cuando están orientadas hacia el sur o sea que hay un factor de inclinación que hablé que aquí ves que está de 7 y está el factor de orientación hacia el sur queremos acercarla lo más posible hacia el sur ya yo había trabajado esto o sea que yo sé que también la puedo poner a 155 voy a intentar la orientación vertical que ves que entonces aquí me acomodo unos cuantas más yo puedo apartar un poco ve aquí que el espacio entre los paneles es de dos pies yo voy a cambiar eso porque quiero que me quepa más paneles en este techo y voy a poner un poquito menos esto como les di como les mencionó Karen esto es un estimado o sea que después esto se puede utilizar para para que un instalador lo vea o usted lo compare con el que le le somete el instalador y entonces este ahí tomar unas decisiones por cierto nosotros lo acompañamos a través del proceso aquí ven que entonces tengo un total de 12 placas ok aquí tengo 12 placas un sistemita de 5.4 yo sé que este sistema necesita más más placas así que voy a crear otro diseño en esta parte del techo para incluir más placas que cubra el consumo eléctrico de este de esta finca aquí igualmente voy a escoger el espacio del techo aquí vemos que hay un árbol nosotros consideramos también el impacto de árboles de las sombras es importante de que se trate de diseñar que no haya obstrucciones en estos espacios para que no no afecte el sistema igual voy a cambiar al sistema vertical y ves que me salen seis plaquitas voy a crear otro diseñito más para completar aquí inclusive aquí también es importante considerar que el techo es de dos aguas por cierto tiene una inclinación de aproximadamente diez grados según reportó el cliente y aquí tenemos no lo marco no sé por qué nos está ayudando aquí déjame hacerlo un poquito más chiquito a ver si esto me ok aquí vamos aquí no no quiero recuperar bueno lo voy a dejar así para que vean más o menos inclusive voy a hacer algo para que tengan una idea porque quería enseñarles un sobrediseño voy a extender esto para acá normalmente lo que haría sería crear un tercer diseño para que tengan una idea pero voy a hacer esto para que tengan una idea de sobrediseño que quería enseñarles aquí entonces ves que tenemos considerando los dos techos las placas en los dos techos tenemos un sistema de como 12 kilowatts ok a esto hay que añadirle unos inverters que van a atender estos paneles aquí ven que nosotros siempre escogemos el target ratio de de CAC a 1.2 vemos que la eficiencia este de de los inversores aquí es 96% y aquí vamos a ver yo había escogido estos inversores que son hoy menos entiendo que para este diseño le hace falta 7 según el cálculo que yo había hecho antes si más o menos van a ser 7 aquí entonces por cierto les iba a enseñar las opciones de los inversores tenemos micro inversores como ven estos que son a .24 .38 .366 kilowatts y tenemos inversores que son este que es de 6 de 8 10 y 12 yo estoy escogiendo un inversor de 1.5 kilowatts y tenemos 7 de esos ok ahora pasamos a las baterías aquí en este caso hay unas opciones de baterías que uno puede escoger como aquí tenemos esta de 8 kilowatts de 16 kilowatts hora igual 16 3.5 yo escogí para este diseño uno de 10 .24 kilowatts hora esto se escoge según la necesidad y el presupuesto del cliente porque como como sabemos las baterías del equipo en un sistema solar más caro o sea que si un cliente nos dice tengo el budget para incluir más baterías o baterías al sistema pues entonces escogemos basado en eso también depende del tamaño del sistema podemos escoger microinversores o inversores microinversores el beneficio es que se puede utilizar un microinversor por panel y si hay un problema con ese panel o inversor pues nada más tumba eso y no tumba el resto del sistema como puede ocurrir con inversores grandes este aquí entonces escogimos yo escogí aquí en específico dos baterías ahorita vamos a ver el resultado aquí están los resultados que nos da basado en este diseño específico vamos a ver que es un poco diferente al que presento que eran inicialmente porque esto es un sobrediseño no está súper sobrecargado pero sí está más grande de la necesidad energética de ese cliente y como vemos aquí está el consumo en kilowatt hora antes de los sistemas el sistema fotovoltaico 39.5 la generación solar es 48.1 o sea que vemos que es más grande que lo que se utiliza aquí los paneles generan más energía de lo que se consume y aquí las baterías vemos que carga tiene el potencial que carga 17.5 kilowatt ahora vemos aquí en la parte azul que cargó completa y entonces la descarga de 18.2 y aquí vemos en parte verde la descarga esto es equivalente o similar a la gráfica que enseñó que era inicialmente de medición letra aquí vamos a ver entonces la comparativa de antes y después para que el cliente pueda ver por ejemplo en los tipos la cantidad de paneles el tamaño del sistema el consumo anual en este momento la generación usando los paneles solares el reemplazo como dijo Karen ahorita nosotros diseñamos de un 100 a un 115% aquí nos fuimos un poquito por encima esto no es necesariamente malo se puede diseñar así si por ejemplo alguien dice mira yo voy a este es mi consumo pero yo voy a añadir estos otros equipos por eso se hace el análisis de consumo aparte para añadir ese equipo que se va a adquirir o sea que si usted tiene una finca como leía inicialmente que va a que está empezando la asignación sería conseguir las cargas del equipo que va a conseguir inicialmente ponerlo en la tablita para nosotros comenzar con ese análisis ok entonces si tiene alguna pregunta por favor ponganla en el chat para así atenderla aquí vemos también el consumo de las baterías ok vamos a ir a los paneles nuevamente y entonces lo que voy a hacer es porque esto obviamente no es el mejor diseño para un techo poner tantas placas en un techo tan pegaditas así que voy a eliminar algunas para llegar al tamaño del sistema que yo estoy buscando que es más más cercano a 9.9 y lo que hago pues le hago unos double click en los paneles y ven cómo los va eliminando trato de eliminar aquí estoy eliminando por ejemplo unos cuantos y voy a crear separación entre ellos para que sea más fácil también manejar todos ellos en ese espacio y creo un setback voy a empezar de un pie alrededor y ahí más o menos vemos ese sistema aquí tenemos un sistema de como 8 asumiendo que esto sería los paneles en ambos lados no yendo por el mismo medio esto más o menos es el tipo de vamos si estoy viendo más o menos aquí si sumo estos dos tenemos un sistema más o menos de 9. aquí tenemos 8 9.4 en esa línea que es más con lo que buscamos para esto entiendo que el número de inverters bajaría a 6 voy a dejar las baterías igual y ahora vamos a ver el resultado aquí como ven aquí estoy generando un poco menos como 2 kilovat hora menos de la generación así que me va a salir un poquito las placas van a salir van a generar un chin menos de lo que se consume vamos a ver el replacement factor que quizás baja un poco por debajo del 100% pero uno puede jugar con esto y añadirlo en una plaquita o dos para que llegue al consumo y a ese por ciento que queremos entre 100 100% o a 115 o según lo que pida ese este cliente aquí vemos como le había mencionado pues bajo el replacement factor básicamente lo que se reemplaza el consumo con la red eléctrica a 95% o sea que le podría añadir unas cuantas placas más para que eso suba y trabajarlo de esa forma si tienen alguna pregunta la puedo atender ahora si no pues puedo mover ajá si nos están preguntando cosas bien chéveres de si en el caso de la herramienta que mostramos sobre cálculo de los equipos si se les provee nosotros podemos proveerle el Excel sin embargo lo que pedimos muchas veces que nos provean las la información de las máquinas y nosotros hacemos el cálculo y lo discutimos con ustedes también nos han preguntado sobre un vagón estoy asumiendo que el vagón se refiere a un sistema hidropónico y típicamente el techo del vagón no da para la cantidad de placas que necesitan esos vagones porque el consumo es alto por la bomba los aires las luces pero seguimos aquí con eso exacto y si fuera en este caso de un vagón que no se puede no hay espacio en el techo del vagón para poner todas las placas que se necesitan por ejemplo para un sistema hidropónico pues entonces diseñaríamos en el piso en el suelo y entonces buscaríamos un área en el suelo donde pudiéramos setear básicamente para enseñarles rapidito yo puedo ir aquí a hacer lo mismo y crear un espacio donde puedo setear unas placas aquí mismito si usted dice yo quiero unas placas aquí pues uno puede diseñarlas y ponerlas en el suelo esto va a necesitar un estudio de suelo para asegurarse que no se meta con sistemas eléctricos o de alcantarillado y entonces se añade un costo pero se puede hacer también y no hay problema con eso entonces hay la importancia de las coordenadas muchas veces para sistemas residenciales pues con la dirección es suficiente pero en áreas rurales sobre todo las direcciones típicamente no nos dejan saber en dónde es que está ubicada la propiedad que si carretera tal kilómetro ciento tanto esos google maps estos sistemas electrónicos no lo entienden así que por eso hacemos las coordenadas de las propiedades será importante que ahí nosotros podemos ayudar a buscarlas como también les enseñamos cómo conseguirlas en google maps las coordenadas exacto que a veces nosotros le pedimos a ciertos clientes que nos envíen entonces un screenshot que busquen su propio negocio finca le tomen en el teléfono y le tomen un screenshot y nos las envíen por whatsapp y nosotros podemos localizar porque a veces como mencionó es bien difícil de encontrar algunos sitios voy a pasar entonces a enseñarles el reporte que nosotros enviamos déjenme buscarlo aquí lo tengo y aquí está aquí está el el reporte final que nosotros presentamos con el nombre del cliente la localización el 9.9 que había mencionado de kilowatt DC del sistema fotovoltaico aquí también está el sistema de baterías incluido el día que se prepara por quien quien lo prepara este descargo de responsabilidad terminología que es importante porque nosotros estamos encomendados a educar al pueblo para que sepa con este conocimiento pueda tomar decisiones informadas aquí está la localización como vieron del diseño con sus placas en los tres techos la capacidad solar de 9.9 la generación solar anual el porciento de compensación de energía anual costos de utilidades evitados el primer primer año costo total del proyecto incentivos inversión neta retorno de inversión a nueve años esto se puede bajar por ejemplo si dicen bueno yo quiero un sistema en verdad que yo pueda pagar en seis años o cinco años pues una de las cosas que se puede considerar es eliminar las baterías o escoger solo una batería o crear un diseño un poco más pequeño que vaya más con su budget para que pueda saldarlo en menos tiempo o sea que todas esas decisiones las tomamos en conjunto hablamos con usted y estas decisiones lo ayudamos a tomar estas decisiones a través del proceso el costo de la factura anual mensual por kilowatt hora el proveedor esto es básicamente la información del UMA aquí una proyección del costo energético a través hasta el 2050 o sea que no queremos seguir 100% con la red porque no hay posibilidad que negocios no sobrevivamos y aquí está la información del diseño solar de las placas de 450 no le ofrecemos las marcas pero sí los specs del equipo como 450 watts la cantidad de paneles el tamaño del sistema producción mensual promedio y anual cantidad de inversores este y baterías las baterías en la profundidad de descarga quiere decir cuánto tú puedes descargar esta batería o sea que tú siempre tienes que dejar aquí 5% de reserva no puedes descargarla más de eso y fue lo que pasó con muchas personas que no sabían esto de las baterías después de María almacenamiento de energía total y lo que se puede utilizar basado ese 95% el sistema de anclaje seguimos aquí con la generación versus consumo que está 101% la gráfica que habla este es el consumo a la línea negra lo que generan los paneles en amarillo o sea que todo lo que queda en gris es el consumo de la persona esto es lo que la batería este guarda durante el día aquí si asumimos que hay extra de energía que yo puedo ver extra eso se podría ir en medición neta y entonces de noche si se va la electricidad batería este atiende esa necesidad energética en la noche aquí están los análisis de finanzas ahorro en el primer año de 4.622 a 25 años 171.539 generación fotovoltaica autoconsumida 41% el precio de contrato y el retorno de inversión este a 25 años aquí básicamente ves que ya después de los 9 años empieza a tener un retorno de inversión y aquí está una tablita donde te explica la factura esto es asumiendo que se se compró el equipo se pagó cash porque es que básicamente el reporte que este sistema nos ofrece en estos momentos y entonces como como uno la factura solar y el ahorro anual así que ya vemos lo mismo como explicamos en la gráfica ya después del noveno año va de de que está pagando a que está recibiendo esos créditos se lo ven aquí en esta columna de la adresa en y al final tenemos básicamente una explicación bien simple de si fueras a financiar por 15 años a 3.49 el costo total y los ahorros a 25 años lo mismo a 30 años a 5.5 los ahorros a 25 años serían 138.146 y si pagaras cash a 25 años ahorraste los 171 1539 siempre añadimos aquí donde puse demo for webinar añadimos cualquier comentario de algo del techo cualquier explicación del análisis que ofrecimos y aquí los beneficios de sostenibilidad que es equivalente a 10 metros de dióxido de carbono dos carros eliminados de la carretera 3.705 litros de gasolina evitados y demás o sea que aparte de que estamos ahorrando dinero para nosotros estamos ayudando al ambiente y con eso termino mi parte gracias quiero para cerrar siempre decimos importante decirlo nosotros contamos con varios compañías de instalación de confianza a los que entonces una vez discutimos con ustedes el análisis entonces podemos contactarlos y enviarles la información de ustedes un documento más resumido para que ustedes puedan comparar y recibir diferentes propuestas y entonces tomar la decisión de con quién irse pero nuestro análisis es como decimos el consumer report de placas solares le decimos de verdad cuánto es lo que necesitan cuánto sería un costo del cual no se deben ir o sea un instalador no debería irse por encima del costo que nosotros digamos porque entonces es muy caro aquí les proveemos la información tenemos el formulario en línea bit.ly slash análisis guión grupo así eso lo lleva el formulario entonces puede entrar la información de negocios subirse factura de luma etc sino que cualquier cosa nos puede escribir al grupo así fundacionborincana.org y nosotros coordinamos para recibir información y una reunión usualmente después que nos solicitan o nos contactan nos reunimos virtualmente con ustedes para discutir las necesidades específicas sobre todo si es agricultura como les mencionamos la factura de luma típicamente no es suficiente porque van a haber equipos en generador van a haber equipos con picote corriente necesitamos esa información adicional por lo general de las experiencias que siempre hace falta entonces mencionamos al principio que el USDA tiene el programa REAP como es Renewable Energy for America Program donde entonces se ofrece hasta 50% de los costos de proyectos elegibles incluye solar y otras cosas de energía renovable que no son solar también lo pueden usar para reemplazar equipos ineficientes y que sean equipos más eficientes o para placas solares también el resto que no incluye también garantías de préstamos para el resto que no sea subvención hasta 75% de los costos totales entonces en el caso de agricultores tienen que ser agricultores que 50% de sus ingresos sea relacionado a agricultura o sea que si tienen Airbnbs u otras cosas que no es agricultura pues ahí no habría que asegurar que la parte de agricultura es hasta 50% entonces nosotros en un grupo así ya nos ganamos un somos parte de tres organizaciones en Puerto Rico aprobadas por el USDA para ayudar a solicitar estas ayudas del USDA de RIP así que si están interesados nos pueden escribir a RIP a fundacionborricana.org y nos reunimos para ver qué información es la que hace falta les enviamos el checklist de lo que necesitan para entonces solicitar estas ayudas también de RIP ok así que repitiendo si tiene su finca y desea estimar cuántas placas solares necesitan y cuánto más o menos les costaría nos encantaría poder ayudar nosotros funcionamos con fondos del USDA así que esto es totalmente gratis y tenemos el tiempo que quizás una compañía de instalación no tiene para dedicarle con calma pues entonces nosotros sí lo podemos hacer nos pueden entonces escribir a Grupo ASIC Fundación Boricana o solicitar directamente a Bitly análisis Grupo ASIC y ahí les enviamos llenen la solicitud y nos conectamos también con ustedes en la solicitud Gracias.